Hola, cuando estamos en látex intentando introducir fórmulas, a veces necesitamos que la fórmula se coloque de determinadas maneras. Esas determinadas maneras se proporcionan con entornos especiales que ya vienen predefinidos, que ya alguien los ha construido y nos vienen predefinidos. Nosotros también podemos construir entornos, pero eso lo veremos en otro sesión. Lo que vamos a ver ahora es unos entornos o cómo manejar entornos donde podemos escribir nosotros fórmulas. En concreto, ecuación y ecuaciones en forma de array de una matriz, he puesto ahí en formato de una matriz. Veámoslo. En concreto, el entorno ecuación. El entorno ecuación es equivalente al que nosotros hemos visto de poner dos dólares. Es similar, pero hay con una diferencia. En este caso, el entorno ecuación permite ponerle un número a la fórmula que estamos utilizando para luego hacer referencia a ella. Es lo principal. Permite ponerle un número. La centra siempre en el documento. Cuidado, no podemos utilizar el entorno ecuación para meterlo entre líneas. Para eso tenemos que utilizar el dólar solamente. Pero este es sustituto del dos dólares. Utilizar dos dólares en un lado u otro. La ventaja es que permite poner una numeración o también podemos utilizarlo sin poner la numeración. Simplemente introduciendo ecuación, pero con un con un asterisco. Si le ponemos el asterisco, no lo hará. Es decir, colocamos eso. Begin ecuación en ecuación. Y lo que hay entre medio será nuestra fórmula. No hará falta poner dos dólares. Ahí escribimos y aparecerá. Perfecto. Lo posiciona siempre en el centro y el número de la fórmula la coloca siempre en el margen derecho, en la posición del margen derecho. Así tenéis, por ejemplo, lo que en otras sesiones lo hemos hecho con dólares. Ahora lo ponemos con el entorno ecuación. Colocamos el entorno ecuación y una vez puesto ahí el entorno ecuación, lo pongo sin el asterisco y con el asterisco para que veáis que me produce esas fórmulas, esa grafía. Pero en el primero coloca el número de la fórmula por orden. Siempre la mide. La ventaja es que si nosotros ponemos varios entornos ecuación, irá numerándolas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y no tenemos que procurar nosotros de la numeración. Ya la hace el automática. Lo único que varía es que si las cambiamos de orden, cambiará el automáticamente el orden. Y ahí tenemos la otra fórmula que, como le hemos puesto el asterisco, no pasa, no tiene, no tiene en ese caso número. ¿Por qué se le pone número? Por la ventaja de que podemos referirnos a la fórmula. Es decir, escribimos una serie de fórmulas y queremos decir la fórmula fulanica, la fórmula en la posición, la fórmula número uno, tenemos que ponerlo de alguna forma, ¿no? Eso se hace con los comandos de label, la etiqueta con la que vamos a nombrar la fórmula, no la que aparece, la que aparece siempre es la numeración. Es un número. Pero ¿cómo la vamos a llamar para hacer referencia a ella? Y la posición, ¿dónde se encuentra? Que será una ventaja, nos dice, perdón, ¿dónde se encuentra? También podríamos decir dónde se encuentra, en la página que se encuentra la fórmula, por eso lo veremos en otro caso. Lo que hemos dicho es, utilizamos la referencia para decir el número de esa fórmula. Muestra el número de la forma. ¿Cómo lo hacemos? Sencillo. Nosotros tenemos la ecuación. Cogemos la ecuación y le ponemos una etiqueta, un label. Justo al lado empezamos y justo nada más a empezar le ponemos label. Le ponemos el nombre que nosotros queramos, ecuación 1, o fórmula 1, o nuestra fórmula, lo que queramos. Y una vez expuesto, lo único que hay que hacer es referir a ella. Mirad el ejemplo. Yo tengo aquí esa ecuación, la misma anterior, pero le he puesto un nombre, EQ1, y ahora me voy abajo y escribo la fórmula, pongo EQREF para decir el comando, ¿veis? No necesitaba doble, porque es directamente texto. Y el nombre de la fórmula y ya está. Se conoce como tal. Ya veréis cómo hace referencia. Cuando lo ejecutamos la primera vez, nos aparece, ahí lo veis, el doble signo de interrogación. ¿Por qué? Porque en realidad se necesita una segunda compilación. La primera compilación, digamos, que los ordena y los pone. Y la segunda asigna los números. Los va asignando. Necesitamos como una segunda compilación. Compiláis otra vez y ya está. Ese doble se transforma en el número correcto. Y ya se pone. No hay problema ninguno, ¿veis? Lo voy poniendo. Si añadiésemos más fórmulas y esa ya no fuese la primera, sino fuese la segunda, cuando lo volvemos a compilar, ese número aparecerá como segundo. Y ahí aparece la fórmula 2, la fórmula 3. Esa es una ventaja muy útil que nos va a servir para reconocer las fórmulas que nosotros vamos poniendo a lo largo de nuestro artículo científico. Y así poder estar haciendo referencias. Como os dije, hay otra manera también para decir que está en la página tal. En ese caso sería pagref y te dice la referencia en la que está la página. Pero vamos a otro comando que es muy interesante. En este caso el comando que nos permite, si nuestra ecuación, si nuestra fórmula es muy larga, es muy larga, ¿cómo poder colocarla? Si no cabe en todo el texto, digamos, particionarla para colocarla. Mirad, el entorno, en este caso BeginArray, lo que hace es colocar con dos contrabarras, todas seguidas, el texto que está en la izquierda de la contrabarra y luego el de la derecha lo pone debajo. Digamos que particiona la fórmula para que aparezca. ¿Por qué? Porque si la pusiéramos todos rectas no cabe. Mirad el ejemplo. Yo he puesto ahí una que ya podéis ver que por el texto escrito es bastante larga y he utilizado la contrabarra para separarlo en determinado momento. Y le he dicho en determinado momento bájalo, bájalo y lo baja con este resultado. Ahí observáis cómo lo ha bajado en el punto donde yo le he dicho que lo baje. Pero ¿qué es lo que hace? Lo que hace es que lo que ha bajado lo alinea justo a la izquierda, lo alinea justo para tenerlo ahí en el documento, perdón, a la derecha, para tenerlo a la derecha. Toda la fórmula está centrada en el documento. De manera que la parte de arriba, que es más larga, ocupa el centro del documento y la parte de abajo se alinea a la derecha de la parte de arriba para que esté alineado. ¿Por qué? Porque si yo estendiese toda la fórmula no cabría, no aparecería en otro documento. Esto es una manera de particionarlo. Pero también hay otra forma y es la de colocarlo en determinada posición que yo quiera. Ir particionándolo, pero que se quede justo donde yo quiero. No que se alinee, sino que se quede donde yo quiero. Para eso utilizamos este comando, pero que lo vamos a alinear en el carácter o caracteres que hay entre los dos símbolos. Ahí, sobre esos dos símbolos, sobre lo que los vamos a alinear. ¿Qué hacemos? Colocamos la fórmula, ahí he puesto X, puede ser cualquier cosa, el carácter, por ejemplo, igual y la otra parte que quiero alinear. Contra barra, contra barra, y voy colocando, y voy colocando así todos los que quieran. Así puedo transformarlo de esta manera. Mirad, tengo ahí una fórmula donde utilizo el igual va a ser el punto de alineación y la contra barra para que se vaya particionando. Si eso lo ejecuto, me da este resultado. Como veis, aquí está alineado sobre el igual, pero las partes que hay aquí son diferentes. Son diferentes. Y me está diciendo, eso es igual a eso, a su vez igual a eso, a su vez es igual a eso. Es un procedimiento que queda bastante interesante. Y mirad lo que os he dicho. Cada uno obtiene un número. Perdón. Cada uno obtiene un número. La fórmula 1, la fórmula 2, la fórmula 3. Todos dentro de lo mismo. ¿Veis cómo lo va numerando? Porque hemos utilizado el equanarray que lo hace de ese modo. Si lo hubiésemos puesto un asterisco, no pondría número. Tampoco se puede decir, solo quiero que aparezca número en una de ellas. No. O aparecen todas o no aparecen ninguna. O aparece en cada una de las líneas o no aparece ninguna. Pero es una manera de ponerlo cómodo. En uno próximo veremos como también tenemos otros procedimientos que podemos hacer lo mismo. Vamos a verlo como lo podemos ejecutar de otra manera. Gracias.